El padre de profesor enterador salió en la única fin de enterrar a su propia hija. Una milota, una rama flamérica que proviene de América y que siempre cuenta historias tristes y melancólicas, pero mis palabras sobran ante la voz de Miguel Serrano con la hija de Juan Simón. Muchas gracias a todos, a muchos de ustedes, se les obliga a pedir un aplauso con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 Por la siena, 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 por Amén.